La tiranía de la igualdad, nombre sugerente y que da luces de su contenido. Una idea que defiende el libre mercado y sienta sus bases en las capacidades del individuo. Se sumerge en una idea de la autovalencia, tomando como referencia la igualdad bajo una mirada netamente económica. El libro es un análisis crítico del marco teórico, ideológico, igualitarista, pero al mismo tiempo propositivo y explicativo. Es explicativo en el sentido de que desarrolla las ideas del liberalismo, los principios de la sociedad libre, que son las que nos permiten salir adelante, los explica, destruye una serie de mitos y falacias que hay sobre ese tema, con bastante evidencia que yo tengo citada, y es propositivo también. Acorde a la postura del autor, el concepto en cuestión, la igualdad no es bueno. Una de las herramientas con las que el actual gobierno busca precisamente aquello es la educación, proyecto reformista que Kaiser critica, partiendo de la base de una concepción, como dijo alguna vez el expresidente Sebastián Piñera, que es un bien de consumo. Yo creo que es un bien económico, no lo creo yo, lo dicen todos los textos de economía del mundo prácticamente. Los bienes económicos por definición son aquellos que cuestan plata. Entonces si la educación cuesta plata, por definición es un bien económico. El libro fue lanzado en Concepción como parte del ciclo de relatos a través de ponencias que la Universidad del Desarrollo ofrece a sus alumnos. Nosotros a principios de año trajimos a Javier Shalai Martín, que es un autor también muy connotado español respecto a los temas de desigualdad. Semana siguiente vino Piketty, que es un francés que hoy día está hablando respecto al capital. Por lo tanto el tener a Shalai Martín, el tener a Piketty, el tener a Axel hoy día, son distintos temas para poder mirar desde los puntos de la desigualdad las reflexiones mundiales que están habiendo respecto a estos temas. Actualmente el libro La tiranía de la igualdad, para muchos un desahogo de la derecha chilena ante un gobierno reformista, es el segundo en el ranking de ventas, según el Mercurio.